Ponemos en squat, 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 venga todos, todos, sin tocaros, sin tocaros, ya. Tenéis que estar subidos, bien, el último que se ha subido es pantalón negro, raya roja, ¿cómo te llamas? Eh, la gente que es una... Eh, quedaros arriba, quedaros arriba, quedaros arriba, bien, me encanta, me encanta cómo está, aunque estéis uno para un lado, otro para otro, giraros que os vea las caras, giraros que os vea las caras. Venga, este juego se llama, o le he puesto, parecido el nombre es, todo encima del barco, tu nombre, tu apellido es... Fernández. Fernández. Tu apellido, Almendro. Básicamente lo hemos puesto muy fácil. Eh, quiero que, sin caeros del banco, os ordenéis alfabéticamente. Empezando, 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 que la A esté aquí y la Z allí. Es que me lo ha puesto muy fácil, Elena. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Sin caeros! ¡Sin caeros! ¡Va ganando rojo! ¡Apellido! ¡Venga! ¡Eh! ¡Rápido! 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 ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡No lo pongo! ¡Vale! ¡Eh! ¡Rápido! ¡Lo pongo! ¡Rápido! ¡Eh! 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 ¡Rojo! ¿Eremos rojo o verde? ¡De año! Verde, o sea, un punto para los rojos. ¡Vale! ¡Eh! ¡Ha pisado el suelo! ¡Un punto para los rojos! Entonces ahora todo fuera del banco. Uno ha caído al suelo, todo fuera del banco. Venga, otra vez. Ahora. Cada uno a su lado, sí, cada uno a su lado. Ahora salto hacia arriba. Salto, 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 salto. Bien, bien, muy bien. Salto, salto. Bien, a que ya se suda más. Eso me gusta. Está mucho mejor. Ya. Último verde. Último verde. Verde, rojo o verde. Perdón, de los estos. Rojo o verde. Rojo. Junto para el verde. Sube arriba. Sube arriba otra vez. Sube, sube. Y ahora nos ordenamos alfabéticamente. Seguimos con el orden que íbamos a ponernos. Aquí la A y la C. Venga, vamos. Rápido. Cuando. Más. Gracias. Gracias. Yo quiero el móvil que lo lleveis ahí. El móvil quiero que lo dejéis ahí. ¿Eh? Me ha debido que se está grabando. ¿Vale? Venga. ¿Eh? ¿Vale? Ahora. Bien. Vamos a saltar y darle una palmada al compañero. Saltamos, palmada, saltamos, palmada. Saltamos, palmada. ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Ya! Ese asio fácil. ¿Eres rojo o verde? ¿Eres rojo o verde? ¡Rojo! Punto para los verdes. ¡Eh! ¡Eh! ¡Todo arriba! ¡Todo arriba! ¡Todo arriba! ¡Eh! Y poneros mirando para acá. Bien. ¿Todo arriba mirando para acá? Bien. ¿Todo arriba mirando para acá? Vamos a ponerle el punto para que era para los verdes. Al final os podía haber puesto diferentes tipos de organización. decir, venga, quiero que os ordenéis por altura, quiero que os ordenéis alfabéticamente, no sé, cosas así, pero ahora lo que quiero es saber una cosa de vosotros y es, quiero comprobar que de verdad aprendiste el año pasado y además que sois capaces de lo igualmente de aprender. ¿Qué nota? ¿Qué nota aquí había probado todas las anatomías de primero? Sí. Sí, ¿no? ¿Por qué se explica? ¿Por qué te explica? Quiero, solo quiero que con una mano seáis capaces de tocaros con una o con las dos manos, el dedo, los dedos índices, tocaros la punta de la mano. Bien. La punta de la mano. O sea, no os toque... Punta de la mano. Bien. Que no os toque aquí, ni aquí. Sí, aunque está cerca, está relativamente cerca, nadie se toca aquí, aunque esté relativamente punta de la nariz. Muy bien. Bueno, entonces, ahora, me gustaría que os tocase, con un dedo, con una mano, el punto articular del codo de la otra mano. Del otro lado. Vale, perfecto. No os tocáis aquí. No os tocáis aquí. No os tocáis aquí. ¿Eh? Sí, sí. Os veo que la anatomía estuviste aprovechando bastante el tiempo. Quiero que os toquéis el lóbulo de la oreja. Lóbulo. Es capaz de hacer un lado. Muy bien. Ahora quiero que os toquéis el punto articular del tobillo. ¿Sí? 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 Sí. Un punto articular del tobillo. No me he hecho un poco. Lóbulo. ¿Sí? Ahora, bien, bien. Bien. No han subido la pierna, porque la flexibilidad no va para más. ¡Ja, ja, ja! Y otro se ha agachado un poco. Perfecto. Deben subiros para arriba. Bien. ¿Sí? Yo hablo con Juan Carlos Bien, ahora he tocado Punto antitular de la revista Muy bien Con ambas unas El de lo dije El de lo dije El de lo dije Si alguien quiere pensar Tampoco pasa Muy bien Algunos Perfecto, pues ahora Lo mismo, punto antitular de cadera Muy bien, cadera, cadera Cabeza no Muy bien Entonces Veo Tocaros, tocaros la cadera Entonces solamente Esto es Solamente era una cosilla Que yo quería que tuvieseis Esto lo estoy grabando para que lo recordéis toda vuestra vida Ninguno Ninguno Esto lo llevo haciendo Unos 20 años El porcentaje de acierto En la pregunta Tócate el punto articular de la cadera Es 0% ¿Eh? No, no, no La cadera tiene su punto articular Entonces yo lo que quiero Que solamente quiero concienciaros Que cuando estudiáis las cosas Tenéis que estudiarlas bien Son muy pocas y muy sencillas Y entonces que Estudiando esta carrera No sepáis cuál es el punto articular de la cadera Es gravísimo Ahora mismo lo voy a decir Lo que estáis tocando Cuando se oye esto de vuestra abuela Mi abuela se ha roto la cadera Que eso lo habría oído muchísimo No es que se rompa este hueso No Vosotros ahora vamos a hacer todos una cosa Vais a coger el dedito índice El dedito índice de cada mano Y vais a coger y os vais a buscar Algunos lo encontrarán muy fácil Otros tendrán que Mullir así un poco en el culillo Y es aquí un huesecillo que hay Y es aquí un huesecillo que hay